Querido barrio Aérez Puros, la verdad que escuchando a Edil venían a la memoria cuando hablaba del campito, porque en ese campito no solamente peloteaba el Pepe, sino también que lo supimos hacer año después con Pedro Rocha. Era un campo que tiene historia, donde hoy está el gimnasio de la Comisión de Fomento Aérez Puros. En Burgues, Rodríguez Correa, ex Criollo. Todavía hoy está en la emblemática esquina de Gregorio Sanabria y Máximo Gómez, más bien Máximo Gómez y Gregorio Sanabria, la peluquería de Marruecos hacía, de uno de los hermanos, donde muchísimas generaciones del barrio se han cortado y se siguen cortando el pelo con sus sobrinos. Y la verdad que mi padre, que era así, defensor a muerte, valga la redundancia de los tuertos de defensor, nos contaba la trayectoria un poco del Pepe y nos decía que de niño había estado con las llenas formativas de defensor y que luego había estado en primera, pero que además había ganado las libertadores con el glorioso peñón. Siempre va a estar en la memoria de los vecinos de Aérez Puros la destacada figura del Pepe. Y al igual, como decíamos, de su hermano y de su familia toda. Y parece verlo con la narizota que es un rasgo típico de la familia sacía y su porte un poco mezcla de picardía y de guapesa. Y para terminar, le dan unas simples palabras nomás de recuerdo a este hombre de allí, de nuestro barrio, una de las tantas personalidades que nuestro barrio ha parido. Y bueno, voy a terminar con los versos de la canción que le dedicaba Jaime y que decía El Pepe tenía en la sangre la bronca del corralón y la escuela del arroyo era su libro mejor. Peleador de barrio pobre, sin boca de charlatán, aires puros te recuerda como corazón de pan. Así que vuelvo a repetir el agradecimiento a Edith Sartori. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, señorita.